Pero qué tarde más entretenida. Sí, ¿por qué no dejamos el folclore que teníamos en su ratito? No, pero linda, linda música. Va hasta los viernes, siempre como que sube la puesta. Está bárbaro. Yo soy más de tierra adentro, entonces me gustaba. Bueno, pero es viernes, da como movidito, ¿no? O sea, ahí por ahí está como movidito, ¿no? Digo, no. ¿En qué andamos, Rose? Contame. ¿Sabés en qué andamos? ¿En qué? Contame. Te voy a invitar a... ¿Al teatro? Al teatro. Me encanta. ¿A vos qué te gusta? Sí, me encanta. Sí, señor. A ver a quién. Porque la actriz argentina, Marina Castillo, recordada por participar en Peligros sin Codificar. ¿Quién no se acuerda de eso? Sí, un exitazo. Un programa que la verdad que era un exitazo. Y sabés que en una época en la Argentina iba cabeza a cabeza con Tinelli. Claro, con Roberto Pettinato y demás. Sí, después Pérez, que trabajó ella también con Roberto Pettinato. Exactamente. Muy, muy conocida. Bueno, se va a presentar, señoras y señores, con su unipersonal, Feita. Ay, ay, hay que acompañarla. No vale, pero seguro va a ser en broma. Con ese título, ¿no? Sí, yo vi el cartel, el aviso, como se dice. Es muy gracioso. ¿Sabés dónde será la cita, Julito y televidentes? Contame. El 8 de diciembre, en el Teatro Estela. O sea, semana que viene o la otra. La otra, exacto. La otra, perfecto. Bueno, y adivina quién conversó con ella. Sospecho, sospecho que el galán de día a día. Obvio. Pablo Abrum hizo una entrevista imperdible. Que como es tan imperdible, no perdemos más tiempo y la vemos. Amigos y amigos, vinimos hasta el Hotel Ibis de Montevideo para hablar con Marina Castillo respecto a su nueva obra, a su nuevo espectáculo, Feita. Marina nos va a contar de qué trata este espectáculo donde estrena Tablas en Montevideo. Hace su debut teatral en nuestra capital. Desde ya le doy la bienvenida y las gracias a Marina para que nos cuente, primero que nada, ¿por qué Feita? Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias por la nota. Feita habla de esas etiquetas que nos ponen por ahí la sociedad, la familia, esos moldes que hay que romper, esas cosas que te dicen que, bueno, vos sos esto, esto vas a poder y esto no. Digamos, como habla de la libertad del ser humano, de ir en búsqueda de esa libertad a través del humor. Pero básicamente desde eso le escribí en un momento en el cual yo hace varios años decidí ser actriz, solamente vivir de la actuación. Como cuando te dicen, bueno, sos actriz, pero de qué más vas a vivir, ¿no? Como esa idea de saltar y hacer ese gran salto de dejar un, tenía un trabajo formal en el estado, digamos, en una oficina y fue como ese salto. Entonces Feita habla de esas cosas, de animarse, siempre a través del humor porque es un lenguaje que a mí me encanta. Así que la gente la pasa muy bien, se ríe mucho y también tiene mucha reflexión y tiene un momento muy emotivo al final. Pero de eso se trata Feita. En este espectáculo de Feita vos tratás el tema del bullying, pero con humor. ¿Qué tan difícil es tratar, mezclar esos dos temas en tiempos de tantas susceptibilidades? Y es, suele, el humor tiene ahora y sobre todo mucho que está bueno estos últimos años, que con qué temas uno puede hacer reír y no, ¿no? Como que hay siempre una línea infinita de no estar como, se tiene mucho más en cuenta, ¿no? Las diversidades, ya no hay este humor machista que ha habido durante años, que ni siquiera en ese momento se lo veía, digamos, era la gente normalizaba. Tiene algo Feita que es como desde la ingenuidad decir cosas muy, si se quiere, profundas y como medias difíciles, pero que lo logramos a través de la dramaturgia y de la dirección con mucho humor. La gente se ríe mucho, pero estoy diciendo cosas muy heavy también, ¿no? Nos costó, hubo mucho ensayo, hubo mucho de rever los textos, de rever la dirección para poder lograr ese punto y siempre un poco ahora, hace dos años que la hago, la obra, pero al principio y sobre todo el estreno, hasta que empiezas a ver qué pasa con el público, siempre es medio como caminar en una cornisa cuando haces humor en ese sentido porque podés caerte, digamos, te puede ir mal. No puede ser, no, no, por ahí no es bien recibido, digamos, pero por suerte Feita es muy bien recibido. Eso te voy a preguntar, ¿cómo fue la recepción del público? Sí, no, es genial, es genial lo que pasa con la gente, es todo el tiempo mucha... Bueno, el humor tiene esto de ping pong, ¿no? Todo el tiempo es como un diálogo entre la risa y lo que estás haciendo, o sea, como que hay... Tiene mucha adrenalina porque si haces una obra de teatro que no es humor o que tiene en algunas partes humor, pero si vos salís a hacer algo de humor, la risa es inmediata. Si no estás a respuesta es como decir, uy... Estás difícil. Está difícil, porque yo voy con esta impronta, ¿no? Entonces eso ya es como una jugada importante, pero en Feita hay todo el tiempo ese diálogo de la risa con la gente y yo les hablo todo el tiempo a público, comparto con ellos todo lo que le va pasando a Feita y a los otros personajes porque hago cinco personajes más, pero hasta ahora siempre fue muy lindo lo que sucede, la energía que se arma y después, como te digo, tiene algo también que la gente, mucha gente sale emocionada, hasta como de lágrimas también en el final tiene como, tiene ahí una cosa bastante... Si bien viene toda la obra, se viene haciendo preguntas, es muy existencialista, pero en el final es como un lindo final donde la gente se emociona también. Se tocan fibras, capaz, ¿no? Y eso está bueno, a mí me gusta eso, me gusta que la gente se ría pero que también se vaya pensando en algo o en algo que le llegó o algo que le hace como, que le pase algo, ¿no? Como que no se vaya de la misma forma que llegó a ver la obra. Haces humor en teatro, pero también hiciste humor en televisión. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves el humor en televisión ahora? ¿Sentís que se están dejando de hacer, que se necesita más humor en televisión? Sí, se necesita mucho más. Antes había... Si bien ahora hay comedias, por ejemplo, yo he estado en estas novelas donde se hace humor, pero programas de humor puro, que sea de sketch, de personajes de comicidad, de personajes... No hay o hay muy pocos. Yo estuve en peligro sin codificar 10 años y ahora pasa también con un poco la crisis en general que hay en Argentina, que se está haciendo poca ficción, se está produciendo poco, se hacen... Entonces, bueno, eso hace que caiga el nivel de poder producir, pero por un lado eso y por otro lado, como te venía diciendo, hay que... Se piensa mucho más el humor en el sentido de no estar haciendo bullying o estar riéndote de cierto sector o de no ser un humor machista, que para mí está re bueno eso, como que todo el tiempo nos estamos repensando como sociedad, que para mí estamos creciendo, falta un montón, pero estamos en un buen camino. Entonces, también a la hora de hacer humor es bueno de qué nos reímos y hasta dónde, ¿no? Hasta qué punto y de qué cosas repensarnos ahí está bueno. Pero sí, falta... En Buenos Aires había mucho más antes y estaría buenísimo que vuelva a surgir y la gente lo pide también. Nosotros cuando subimos por ahí algunos videos de recuerdo de peligro sin codificar, la gente te dice que vuelvan, cuándo van a volver, pero bueno, está muy atravesado por lo que es la producción de los canales en Buenos Aires y lo que está pasando es que la crisis general que está sucediendo en Buenos Aires, en toda Argentina, digamos, influye como influye en todo, en poder producir o no. El espectáculo sos vos sola. Sí. Cinco personajes. ¿Cuánto dura más o menos la obra? Una hora, una hora diez. Son seis en realidad, porque está feita, que es como... Es una muñequita de estas de... como de antes que... Las que podés vestir, viste, que están con la mallita así de... Sí. De tipo de piel, como... Y depende el personaje que aparece, yo me voy poniendo los trajes que están ahí en escena, pero siempre vuelve feita. Entonces uno es feita, después está Dios... ¿El dictador? El dictador, una gurú espiritual, Madonna, la reina de las funciones negativas y feita. En el medio como que todo el tiempo va y viene lo que plantea feita cuando entra, lo que le plantea el público es que va a interpretar esos personajes para ponerse en la piel de ellos y poder entender un poco más de qué va la vida, tener más libertad, más autoconciencia. Como que en esa búsqueda de pasar por esos personajes, lograr esa libertad que ella ansía, digamos. Poder sacarse el mote de feita, que a nivel... es como medio metafórico de todas las etiquetas que nos suelen poner de distintas cosas, ¿no? Es como... ella dice que cuando nació, le dijeron feita y ahí siempre le quedó eso, y va a romper con eso, ¿no? Es como... de eso se trata también la... toda la historia, si se quiere, la sinopsis. ¿Solo puedo hacer lo que me dijeron que era? Es la pregunta que se va a hacer en este teatro, en el Teatro Estela de Montevideo, Marina Castillo, el próximo viernes 8 de diciembre a las 21.30 horas. La entrevista, la palabra de ella, la estuviste acá, con nosotros en Día a Día.